La Quinceañera Para el palino de pastel Por ella se le dice que le hicieron saliciente de la buena Esto, vale, André, pues Mi compa la borreña, por acá estará André, pues, vale Claro que sí, André André, pues, mi compa la orquesta Dice la batería Vamos, se llama la gitanilla, vamos a bailar ¡Saltala! 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 Mi amarillo que no me quería Con mi corazón De perra y de dolor ¡Saltala! Esa es mi tristeza Quitarme la vida Esa es una mentira para dar mi valor ¡Saltala! ¡Saltala! Saltala en la mesa ¡Comando la vida! ¡Detroba la gente De la vida De la vida De la vida ¡Saltala! 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 Dicono yo resto Es grande tu pena Se te la ingrata Se te la ingrata Te me trabusco Y para que recuerdes, chiquitito Lo puse en mano, me llueve y junto lo pedí cuando vuelve, no vives sin ti Y para que recuerdes, chiquitito, me llueve y junto lo pedí cuando vuelve, no vives sin ti Y para que recuerdes, chiquitito, me llueve y junto lo pedí cuando vuelve, no vives sin ti Y para que recuerdes, chiquitito, me llueve y junto lo pedí cuando vuelve, no vives sin ti Y para que recuerdes, chiquitito, me llueve y junto lo pedí cuando vuelve, no vives sin ti Y para que recuerdes, chiquitito, me llueve y junto lo pedí cuando vuelve, no vives sin ti Y para que recuerdes, chiquitito, me llueve y junto lo pedí cuando vuelve, no vives sin ti Y dándole gracias a la guitarrilla que con sus mentiras me enseñó a vivir Y para que recuerdes, chiquitito, me llueve y junto lo pedí cuando vuelve, no vives sin ti ¡Gracias, Sancito de la Vena! ¡A la estimación de Simón! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Compadero equitado! ¡Enseñado! ¡Gracias! ¡Sancito de la Vena! ¡Vamos, familia! Si te quise mucho no podrás regalarlo Y que mi cariño no supiste amar Te pedí mi vida sin pedirte nada Solo me engañaron No hiciste llorar Te pedí mi vida sin pedirte nada Te pedí mi vida sin pedirte nada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!